Bueno Vicky nada, hoy traemos un vídeo de los de Tubaloon, de los de buscar bicis choying, por cierto que si queréis que busquemos bicis específicas, algún tipo de choying guay, pues nos lo dejáis en los comentarios. Pero bueno, estos vídeos vienen a colación de este primero, y la que yo escogí y que es la bici ganadora, es esta, sí señor, ¡Hostia! ¡Réplica! ¡Tributo, tributo! ¡No! Da igual, da igual, esto no se cuenta a los colegas, esta bici te hace follar más sí o sí porque es de Cipollini, y a los colegas no le cuentas lo de la réplica. ¡Hostia, no lo había leído! ¡No! Y en el que lo que pasó al final fue lo siguiente, ¡Y voy a ir a la puta Cape Epic con Fernando Alonso tío! ¡Va a molar muchísimo! ¿Tú? ¿Tú qué? ¡Tú es una puta mierda! ¡Es verdad que estoy una mierda, tío! ¡Mierda de pobre, la tuya! ¡Ah! ¡Ah! Me comí una hostia como un campano. Entonces bueno, vamos un poco a seguir la línea esa de buscar ahí bicis ahí, que la verdad que mola mucho, andar buscando ahí qué chollinos hay y no sé qué, y lo que vamos a hacer en este caso es coger dos bicicletas de carretera cada uno y vosotros tenéis que decidir cuál es la más molona de las cuatro. Exacto. Y el que gane tendrá el placer de romperle la cara al contrario. Eso será en el siguiente vídeo, ya. Oye, un poco de empatía y vamos a darle una hostina guapa. Yo prometo darle más fuerte, ¿eh? Yo igual que la otra vez me veo perdedor, pero hay que decir que la otra vez la cagaste. Hoy he visto sus bicis y diría que, bueno, está más reñido, pero, bueno, ya veremos. Son ganadoras. A ver, hablamos de bicis de carretera, en torno a 1.000, 1.500 pavos, bicis de segunda mano, evidentemente. Hay algunas nuevas, en Tubalún tienen nuevas, tienen bicis propias ellos que compran directamente, me imagino que de alguna tienda que esté pasando las canutas o, bueno, no sé, ni idea. Pero Tubalún sí que venden ellos propiamente bicis, igualmente bicis entre 1.000 y 1.500 euros de carretera. Supongo que será para algún iniciado. Primera bici. Eduardo. ¿Empiezo yo con las mías? Sí, espera. ¿Cuál quieres? Venga, a ver, la Bianchi esa misma. Bianchi, Bianchi. Bianchi. Aquí ya tenemos. Bueno, pues es una Bianchi infinito. Es un poco antigua, ¿no? Bueno, un poco antigua. Es triste decirlo. Espera, espera. Es triste decir que es antigua, pero no lo es, de 2015. Pero bueno, ya sabemos todos cómo se mueve el mercado rápido. Pero aún así, pues mirad, 11 piñones en el casete, dos platos, Ultegra, el sillín, aunque no aparecen las fotos, viene. Ahí que pone que lo incluye. El chaval tiene un detalle. A hacer las fotos, la peña que va a ir viendo en una bici, joder, que le ponga el sillín. Y amigo, por menos de 1.000 pavos, tienes una puta Bianchi. Una Bianchi. Ya, pero... No es el colorín, lo sé, pero tiene ahí ese bosquejo del verdín. Ya, sí, sí, eso es verdad. Sí, sí, a ver, Bianchi igual a mucho. Bianchi. Pero... Todas las que vamos a mostrar llevan zapatas, porque en este rango de precios, con discos, es muy jodido encontrar, ¿eh? Igualmente, a ver, las zapatas, pues hay mucho purista y tal. Las zapatas yo creo que no desaparecerán. Pero bueno, yo le veo el problema aquí de la talla. Pero bueno, quien la compre, pues es que la necesita. Nadie habló de tallas. Aquí se trataba de buscar bicis en menos de 1.500 euros que molasen. Y yo creo que esta, hostia, por menos de 1.000 pavos, tener una puta Bianchi, es que te puedes mear en todos tus amigos cuando te apetezca. Sí. En plan, te sé que es así. El gran problema que le veo es que es de 2015. Y si la quieres, porque esto es para gente que se esté iniciando, y si la quieres, tal, la usas un par de años, y luego ya, pues te plantas en una bici que tiene 6 años, 7 años, hostias, para vender otra vez. Nada, nada. Bueno. El nombre, el nombre se vende solo. A ver, yo la mía, la primera. A ver. Pongo Orbea Orca. ¡Ah, naranja! No, tú no puedes coger una bici naranja, no me jodas. Es que es de 2018, vale, que carbono, evidentemente, 11 velocidades, 105, vale, no es Ultegra, pero es que el 105 y la Ultegra, yo siempre lo he dicho. La única diferencia que le veo son las manetas, que son más cómodas las de Ultegra, que son otro nivel. Y el peso, que no es una cosa que a nosotros nos importa. Sí, sí, el peso nos da igual. Pero funcionamiento y tal, muy parecido. La bicicleta funciona correctamente, sin necesidad de arreglar nada y tal. Tiene muy poco uso, las ruedas son las de serie, pero bueno, en una pista está guay. O sea, pero, bueno, son ruedas normalinas, ¿eh? Claro. También, bueno, son esas ruedas que una bici que coge yo luego. De todos modos, estamos hablando que de PVP tiene 100 euros más, 150 euros más. Bueno, es que el del Bianchi no lo puso, pero vamos, han sido 20 euros más. No, no sabes tú que en un Bianchi igual es. Yo la veo muy guay, pese a ser naranja. Lo que pasa es que la veo muy nueva. Pues yo la veo cara para ser de segunda mano. Bueno, pero ahí siempre tienes el botón de negociar. Bueno, eso sí. Claro, en tu balón que sepáis que podéis abrir una disputa ahí, cuchillo entre los dientes. Oye, eres un desgraciado, bájame 1000 euros esta bici. Trueque, trueque creo que no funciona, pero en la negociación sí. Exactamente. Bueno, pues ahora vamos con el que yo creo que es mi caballo ganador, la Berria Falco. Es del año pasado, modelo del año pasado y joder, mira, 500 euros menos solo por el hecho de que tiene un año menos. Y es nueva. Sí, no, y esta la vende tu balón directamente. Eso es. Te pone aquí en tres días en casa. Talla S. Y es guapísima. Yo estuve dudando si cogerla, porque había la misma en rojo, y el rojo era muy bikinero, pero no sé, a mí el verde S con el negro me mola, me mola bastante. Las ruedas son las mismas que la Orbea que enseñaste tú antes, es una rueda normalina, pero joder, carbono y todo eso, yo creo que, hostia, está de puta madre, y nueva, joder. Está guapa. Y nueva, y además Berria es una marca con nombre, tío, y de calidad, joder. Gracias a Odey. La verdad que lo que desluce una bici con la pipa de la dirección alta. Bueno, eso es lamentable. A ver, esta, hostia, aquí, esta ha jugado duro, ¿eh? Porque esta es buena, no le pongo un pero, tiene verde, que no me mola mucho, pero claro, también me tengo que desdecir, porque es que yo, mi bici ganadora, para mí, que es ganadora, es esta Tarmac. Verde. Pero es un verde pistachín, muy guapo, y lleva rojo, que al final te hace correr más. Y hablamos de una bici, vale, del año 2016 es el modelo, pero la compré en 2017, y no la ha usado casi, con lo cual es una bici que a lo mejor tiene 2.000 kilómetros y tiene dos años, y está de puta madre. Y hay que tener en cuenta una cosa, mi gran baza, para que no me pegue su tortazo, es que las bicis de carretera que tú compras, o sea, cuando compras una primera bici de carretera, pensando en iniciarte, porque si alguien se está comprando una bici de 1.000 a 1.500 pavos es porque se está iniciando, seguramente, me imagino. Luego la va a querer vender, y una Specialized se vende sola. Canyon, ya te digo yo que se venden solas, porque no encontramos ninguna, pero claro, es que es eso, Canyon, Orbea, Scott, Pinarello, son buenas bicis, pero hostia, son 1.300 pavos, por una bici de 2016, y me estabas diciendo, tú antes que era el 2015, bueno, no sé, si es verdad que, bueno, para los que no conoces Tubaloon, esa bicicleta de un fulano que la está vendiendo, se la manda un mecánico de Tubaloon, él la revisa, y si está todo ok, pues se la envía al comprador, si no está ok, pues le dice al que la vende, oye, dame pasta porque esto hay que arreglarlo, y entonces decides si hacerlo o no. Pues dejamos por aquí el vídeo de cómo vendí yo mi bici en Tubaloon. Bueno, vistas las cuatro bicis, yo me veo ganador, y tengo que decir que es muy triste que hayas traicionado todos tus valores, y coges una bici verde y naranja, que más odias. Es verdad, es verdad. Pero bueno, dejamos la encuesta por aquí, votar la que más os guste, la berría, la berría, y yo le daré un tortazo con mucho gusto a quien se nos, Jorge, en un futuro vídeo, ¿vale? No, hay que decir una cosa, en el otro vídeo, el tortazo de envidia cochina, el golpe no llegó a impactar en la cara, o sea, como en aquello de muertos de risa. Que es peor todavía, igual es más humillante el... Pero bueno. Fue despacito, igualmente, el siguiente tiene que ser más fuerte, evidentemente, y espero darlo yo. Dejar por ahí en los comentarios, votar en la encuesta, dejar en los comentarios a ver qué bici os molan más, qué bicis queréis que busquemos, si queréis que busquemos el sector de rango 6.000 a 8.000 euros de montaña. Va a haber uno que diga, ¡yo! Porque el resto, sí es para nosotros. Siempre hay alguno. Pero bueno, dicho yo, sé, bicis de alta gama, hostia, te puedes comprar una bici porque hay mucho pijo que la compra y luego no la usa. Entonces ahí sí que puedes comprarte una bici a mitad de precio que tenga muy poco uso. Bueno, ya veremos. A todo esto, tenemos abierto un sorteo de inscripciones para el Caballero Negro. Ah, sí. Por si no nos seguís en Instagram o en Facebook, que es donde lo dijimos estos días atrás, podéis participar en inscripciones gratuitas para el Caballero Negro. Y eran... Para un tío. Para un tío. Para los cuatro días. Cuatro días. Para un tío, tres días. Y una pareja, los cuatro días, ¿vale? Exactamente. Para participar, tenéis que entrar en el enlace que os dejamos aquí, que es el vídeo de reconocimiento del Caballero Negro. Y ahí dejáis un comentario diciendo, oye, que quiero ir a la carrera, no sé qué, no sé qué más. Vale. Algo ingenioso, como siempre, algo guay. Eso es. Y si queréis participar más veces, tener más papeletas, pues entráis ahí en Instagram, buscáis también el vídeo de sorteo y habéis que véis también. Habéis que véis también. Vale. Y más posibilidades. Exacto. Y así lo vamos a pasar pipa ese día o esos días. Eso sí, nos tenéis que aguantar. Exactamente. Bueno, y para no perderos estas movidas, pues seguirnos en Instagram, joder, que metemos muy bien de contenido. Y en Instagram, en IGTV, vídeos de 3, 5, 6 minutos, que algunos no tienen la calidad que se supone que deben tener para YouTube, pero ahí, pues como eso es, cogerse ahí entre todo, pues para ir también. Bueno, vamos a dar unos vueltines aquí en el velódromo este, corriendo, porque nosotros somos bici. Oye, me he cogido el velódromo un día, eh. Con la leche, aquí a 50 por hora, dejándolo todo. Tipos de velódromo, pues hay un vídeo ahí. Tipos de caídas en velódromo. All right. Venga. Bueno, chao. 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 Tchau. 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 ¡Suscríbete al canal!